¡Abre los portones! Acuérdese mucho de que no lo crucifiquen mañana Usted no conoce el terreno escabroso que pisa ¡No soy taitor! Entiendo que en breve partirán ustedes para San José Hay alguien aquí que desea confesarse también Esta negociación no está funcionando ¡Pero el cerco, señores! Orlando Valenzuela es un actor que tiene una formación bastante grande Específicamente en el campo de la actuación Tiene novelas que se han visto aquí en Honduras En producciones internacionales como la serie Narcos de Netflix También en la película de Libertador De manera que el actor que tuvimos nosotros en el set de filmación Era un actor completo Esto le imprimió una atmósfera de profesionalismo A todo el rodaje que fue beneficioso para todos El resto de los actores, que en su mayoría eran hondureños Se dejaron motivar y contagiar por ese profesionalismo Que tenía Orlando Valenzuela Y eso fue una gran ganancia para todos En el caso de la dirección de arte Esto fue uno de los retos más grandes Desde el punto de vista no solo técnico, artístico Sino también financiero para la película Porque es una película de época Los vestuarios Todo esto fue trabajo de Douglas Alonso Él no trabajó solo Trabajó con un equipo bastante grande de personas Que se ocupaban del vestuario, del maquillaje, de los peinados De los efectos visuales y especiales que se iban a desarrollar Muchas de las locaciones que utilizamos Fueron pueblos en Honduras que se conservan de alguna manera En ese tono histórico Como Cedros en Francisco Morazán La ciudad de Comayagua La Maní Varios de los interiores que ustedes van a ver en la película Fueron construidos especialmente para la filmación Sobre el sonido de la película Para la filmación contamos con José Luis Bravo Un sonidista profesional nicaragüense Que vino a Honduras para trabajar en esta película Y él con su equipo de personas Colocaban los micrófonos a los actores Estaba supervisando constantemente el trabajo de sonido Consultamos con algunos historiadores también Algunos de la universidad pedagógica Nosotros estamos contando una historia Que está basada en hechos históricos Pero al mismo tiempo es una ficción Nosotros hemos agregado elementos Para que la película se pueda disfrutar Y queremos que la gente vaya al cine Vea esta película Y sienta que les estamos contando Una historia muy necesaria Para entender nuestra historia propia La de Honduras y la de Centroamérica ¡Preparen armas! ¡No soy Titor! ¡Fuego!